¡Hola amiguitos! ¡Esto es Dinky! ¡Dooky Videojuegos! Y el día de hoy vamos a jugar Super Mario Odyssey ¡Woohoo! En el cielo sobre el castillo de Peach ¡Uhh! ¡Una épica batalla! ¡Oh! Veo que Bowser está vestido como elegante Pero siempre con el mismo humor ¡Mmm! ¡Como enojado! ¡Uff! ¡Este es el final de tu existencia! ¡Mario! ¡Oh oh! ¡No puede ser! ¿La gorra de Mario? ¡No! ¡Llegó la hora de mi boda! ¿No estás celoso, Mario? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah no! ¡La gorra de Mario! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Ah no! ¿Vieron eso blanco? ¿Vieron eso blanco? ¿Que agarró un cacho de la gorra de Mario? Creo que es la misma cosa ¡Ya puedo mirar a mi alrededor! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ahí está Mario! ¡Y la cosa! ¡Tiene un signo de admiración en la cabeza! ¡Ay! ¡Hay como niebla aquí! ¿Qué es esto? ¡Agua! ¡Y ranas! ¡Oh! ¡Ranitas! ¡Oh! ¡Yo brinco en la cabeza! ¡Ja ja ja! ¡Toma! ¡Oh! ¡Le saco monedas! ¡Woohoo! ¡Toma! 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 ¡Mmm! ¿Aquí tendré el doble salto? ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh sí! ¡Y tú! ¿Quién eres? No serás uno de ellos, ¿no? ¿De ellos? ¿De quién es? ¡Oh! Disculpa que haya salido huyendo. Me tomaste por sorpresa y me asustó con facilidad. ¡Oh! ¡Oh! Vi lo que pasó. ¿Estás bien? Eso creo. Aterrizaste en el reino sombrero y... ¡Ese es perpento! ¡Bowser! ¡Acaba de atacarnos! ¿En serio? ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Bowser está haciendo sus maldades por todos lados! ¿Y reino sombrero y reino sombrero y reino sombrero y reino sombrero? ¡Oh! ¡Por eso parece un sombrero de copa! ¡Y los edificios de atrás tienen como un sombrero! ¡Y por si fuera poco, también se llevó a mi hermanita! ¡Oh! ¡Es como una corona! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Iba a subirme de inmediato a su nave y darle su merecido al esperpento Bowser! ¡Iba a subirme de inmediato a su nave y reino sombrero 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 y reino sombrero! ¡Mmm! Para llegar allí, tengo que alcanzar la cima de esa torre, pero los compinches del esperpento Bowser siguen ahí! ¡Mmm! ¡Se me ocurre algo! ¡Unimos fuerzas! Después de todo, tenemos básicamente el mismo objetivo. ¡Mmm! ¡Rescatemos a las chicas! ¡Como la hermanita y Peach! ¡Sí! ¡Su gorra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ele es su sombrero! ¿Qué? ¿No es tu estilo? A ver qué tal así. ¿Qué va a hacer? ¿Con la gorra de Mario? ¿Se va a transformar? ¡Oh, sí! ¡Fras! ¡Oh, my God! ¡Capi es tu nuevo compañero! ¡Oh! ¡Se llama Capi, eh! ¡Woohoo! ¡Intenta lanzarme con Y! ¡Fras! ¡Fras! ¿Qué? ¿Qué hice ahí? ¡Oh! Haciendo como con mis mandos así. ¡Fras! ¡Puedo hacer que Capi gire! ¿Y qué pasa si hago esto así? ¡Oh! ¡Se ilumina! ¿Y esto? ¡Pas! ¿Hola? ¿Se supone que eso me debía de dar algo? ¡Parkour! ¡Fras! 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 ¡Oh! ¡También me pueden dar monedas! ¿Y esto aquí? ¡Fras! 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 ¡Y aquí parece haber algo! ¡Unos postres! ¡No! ¡No queremos eso! ¡No! ¡Ay mira! ¡Ja ja ja! ¡Aquí hay dinerito! ¡Toma! ¡Vamos a hacer lo aprendido! ¡Fras! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Hm! Y aquí hay otra de esas cosas. Oh, veo que podemos hacer el deslizamiento. ¿Y acá qué hay? Bienvenido a Villa Chistera. El orgullo del reino sombrero. Por cierto, ¿has oído hablar de la guía? ¡Muéstrame! ¡Oh! Controles, secciones básicas. ¡Oh! Puedes consultarla en cualquier momento. Tan solo abre el menú con más y luego selecciona guía. Ok, ok. Oh, Capi los puede arrancar. ¡Juá! ¡Juá! ¡Juás! Y la niebla. ¿Listo? ¡Le brinco encima! ¡No, Capi! ¡Oh! ¿Una vida? ¡Oh! A ver qué dice aquí. Consejo para viajeros. Lanzar y mantener. Tienes que romper cajas apiladas o golpear un bloque varias veces. Mantén oprimido. Y griega para lanzar y mantener. Tu gorra quedará en el aire por un momento sin dejar de girar. Ok. ¡Juá! ¡Juá! Ok, ok. Y aquí... ¡Fuás! ¡Mantenido! Chiquitines, soy yo. Veo algo por allá como brillante. Y la luna está enorme. ¡Juás! Se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué pasaría si le damos con esto a esto? ¡Mmm! Solo gira. Y entonces si le damos con Capi a las ranas... ¡Supongo que las vamos a sacar volando! ¡Quiero ver ranas voladoras! ¿Dónde quedaron? ¿Dónde están las ranas? ¿Dónde están las ranitas? ¡Oh! Creo que ya se fueron. Bueno. Quería ver ranas voladoras. ¡Fuá! ¡Fuá! ¿Y se bloqueé de allá? ¡Me acabo de fijar! ¿Ah? ¿Qué es ese bloque? No lo sé. ¡Ah! ¡Ay! ¡Casi me caigo! ¡Fuá! ¡Mmm! ¡Un puente! ¡Esa de... No sé por qué me recordó a la canción de Link cuando... ¡Ah! ¡Esos champiñones son tan tiernos! ¿Son amigos tuyos? ¡No lo creo! ¡Esa canción de... ¡Turú, turú! ¡Me recordó cuando en Link abres un cofre! ¡Curú! ¡Toma! ¡Juás! ¡Juá! ¡Ay! ¡Muy bueno, muy bueno! ¿Qué pasa si les lanzo a Capi? ¡Toma! ¡Tómala! ¡Gumba malo! ¡Gumba feo! ¡Toma! ¡Vida! Ok, gracias. Y... ¡Jua! No queremos pósters aquí. Lánzame contra la puerta. ¡Jua! ¡Oh, y se abre! Vamos a ver. ¿Oh? Dentro de la torre Villachis. ¿Qué pasará si yo hago... ¡Jua! ¡Jua! Toma. ¡Uh! Ok, vamos. Siguientes monedas. ¡Oye, aquí sí hay ranas! ¡Quiero ver ranas volar! ¡Eh! ¿Qué? 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 ¿Me metí dentro de la rana? ¿Y hay imágenes de ranas? ¿Qué? ¡Capturaste una rana! ¿Eh? ¡Uy! ¡Ahora soy la rana! ¡Tengo las habilidades de la rana! ¡Jua! 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 ¡No! ¡No quiero! ¡Jua! ¡No quiero! ¡Gracias! ¡Thank you very much! ¡But no! ¡No today! ¡Woohoo! ¡Monedas! ¡Eo! ¡Salto super alto! ¡Guas! ¡Rompo los bloques! Aquí me cruzo para acá. De acá vengo acá. Evito todos esos goombas. Oye, por cierto, son goombas amarillos. Ahorita voy por ti, corazón. Parece que los goombas amarillos son un poco ciegos. Me perdieron de vista. ¡Tarán! ¿Ya me vieron? Los atraigo para acá. ¿Me voy para acá? ¿Piso uno? Trato de pisar dos, pero fallo. ¡Fuá! 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 ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ah! Vale. Ahora sí, nos podemos ir tranquilos. Ah, ok. Zeta L. ¡Fuás! ¡Toma! 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 ¡Eres su lengua! ¡Y está mareado! ¿Qué? ¿Desapareció? Uy. ¿Qué? Uy, esos corazones rey me hacen con otra hilera de corazones. ¡Entonces saco monedas del fuego! Vamos. Vamos por acá. ¿Qué? No puedo ir por allá. Necesitamos encontrar otra entrada. Y convenientemente aquí hay una montaña y escaleras. Vamos a subirlas todas y agarrar estas monedas. ¡Uy! Ahí se ve su barco. ¡Un barco volador! ¡Como el de Bowser! Y conejos. ¿Son friolinchuelos? ¡Oh, oh! No los creo. ¡Oh, oh! Ese risa no me gusta. ¡Jijiji! El jefe Bowser nos advirtió que nos toparíamos con un tipo bigotón. Será mejor que nos presentemos. Estamos a cargo de coordinar la boda de la feliz pareja Bowser y Peach. ¡No! ¡Tenemos que rescatar a Peach! ¡Somos los Brodals! ¡Uuuh! Como ya tenemos el tesoro, la hermanita, que buscábamos, estábamos a punto de irnos. ¡A tu barco volador! Pero acabar con bigotones entrometidos es una cláusula en nuestro contrato. Así que tenemos trabajo que hacer. ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Vente! ¡Fuas! ¡Toma, Capi! ¡Toma, Capi 1! ¡Fuas! ¡Corazón! ¡Que te brinco en la cholla! ¡Ay! ¡Fuas! ¡Fuas! ¡No! Vale. Entonces tú eres... ¡Fuas! ¡Fuas! Voy a ir lanzando uno y acabando. ¡Fuas! ¡Que te pego! ¡Fuas! ¿De dos golpes? Ok. Toma. ¡Woohoo! Acabamos con él. ¿Y un rayo de luz? ¿Quieren que me convierta en el rayo de luz? ¡Perfecto! Y ahora podemos usar este cable para ir al reino vecino. Oh, el reino vecino es el reino que vimos hace rato que estaba como brillante. ¡Vamos a irnos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Súper Mario Odyssey! ¡Woohoo! 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 ¡Muchas cadenas! ¿Y eso que brilla ahí? ¡Qué viaje! Lo bueno es que por fin llegamos al reino de las cataratas. ¡Uf! Capturar ese cable me dejó rebosante de energía. Tengo que calmarme. Bueno, sigamos. Sé que en este reino se encuentra el medio de transporte que necesitamos. ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos, vamos! ¡Un checkpoint! ¡Soy pajarito! ¡Pajarito Mario! ¿Y esto? ¡Oh! ¡Son plataformas! ¡Yuhu! ¡Toma! ¿Y esto? ¿Y esto? ¿3D? ¿50? ¿Son como monedas? A ver. Consejo para viajeros. Lanzar y dirigir. Luego de que lances tu gorra, agita los Joy-Con de nuevo para redirigirla. ¡Oh! Tu gorra volará directo hacia el objetivo más cercano. ¡Te será de ayuda cuando te falle la puntería! ¡Ok! ¡Fuaz! ¡Fuaz! ¡No. ¡Fuaz! ¡Fuaz! ¡Oh, sí! ¡Fuaz! 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 ¡Oh! ¿Lo puedo lanzar hacia arriba? ¡Fuaz! ¡Fuaz! si es como hoy Dios mío que es eso que me convierto en ustedes ah no creo que son enemigos los mato toma ok evitemos eso y un chomp cadenas dime que me puedo convertir en dime que me puedo convertir en ti si puedo soy un chomp cadenas y esto lo puedo lanzar hacia donde yo quiera y esa roca brillante la vamos a destruir pues que es eso una energía una sabes que yo me convierto en ti te lanzo si y es una forma más rápida de ir aprendiendo trucos con Dariel obtuviste una luna nuestra primera energía luna oh y eso oh es un puente pero que es esa cosa que está allá como gris multiluna sobre la catarata y esa coneja porque tiene orejas hey conseguiste una energía luna básicamente son pura energía condensada y pueden activar naves y un montón de cosas ¿las conocías? no puedo nadar que me ahogo que me ahogo me ahogo brinca 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 con B brinca con B de brincar de brinco de 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 brinco y de perro y de brinco y de ¿Mario 64 es esto? ¿Qué estará haciendo este marco vacío aquí? No sé. ¡Woohoo! ¡No! Yo quería Mario 64. ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ve, ve, 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 ve! Listo. ¡Woohoo! Monedas. ¡Ve, ve, 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 de brincar. ¡Oh! La pantalla se llena de las gotas de agua de la catarata o cascada. ¡Uy! Esa cosa que es... ¡Ahí está! ¡Ah! La nave que estábamos buscando. Eso no parece una nave. Eso parece un sombrero. ¡Uf! Me la imaginaba en mejor estado. ¡Ah! No, solo es un modelo antiguo. Seguro que vuela sin problemas. ¡Oh! Vamos a ver si arranca. ¡Lánzame al globo! ¡Ok! ¡Fua! ¡Oh! Me pregunto si podremos encontrar unas cuantas energilunas más por aquí. ¡Ok! Ok, ok. ¡Fua! Entonces... Entonces aquí Mario trepa. ¡Fua! ¡Fua! ¡No! ¡Casi! ¡Fua! ¡Ay! ¡Ya! ¡Uy! ¡Gan! ¡Aquí hay un bilbala! ¿Lo ven? ¿El bilbala? ¡Ahí está! ¡Ahí está el bilbala! ¡Uy! ¡Y acá! ¡Un spiny! ¡Ahí está un spiny! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Uf! 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 ¡Dinero! ¡Money! 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 ¡Sí! ¿Y esta nave? Completamente enterrada. ¡No! Creo que todavía nos quedan más energilunas por encontrar. Sigamos buscando. Ok. ¡Fua! Pero yo quiero ir a ver qué hay allá arriba. ¡Ah! 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 Es que está difícil! ¡Ah! ¿O soy muy malo haciendo esas cosas o es que sí está un poco difícil? ¡Ah! Un poco. Uy. Un poco. Pero para. 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 Porque aquí hay monedas. Murat. ¡Uy! Allá hay un mar entero Seguro que si bajamos allá morimos Así que no ¡Oh! A ver ¡Oh! Como en la bandera de la tortuga ¿Recuerdan, chiquitines? Que andaba así, Mario Trepando y ¡fuas! Y aquí está una escalera ¡Fuá! ¡No! ¡Fuá! ¡Agárrate, Mario! O tal vez ¡Fu! ¡Fuá! ¡Fuá! Funcionó el triple salvo ¡Fu! ¡Fuá! ¡Fuá! ¡Pero hacia adelante, Mario! Y aquí, ¿qué es esto? Ah, es a donde echamos las lunas, ¿no? ¡Oh! ¡Un mega choncadenas! ¡Ay! ¡Ay! Dios mío ¿Qué hay por acá? Ah, creo que esta piedra es la que los choncadenas pueden romper Chiquitines ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es un Goomba! ¡Miren! Aquí está un Goomba ¡No! ¡Hablo del dinosaurio! ¡Oh! 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 ¡Soy Mario dinosaurio! ¡Ténganme miedo! ¡Oh! 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 ¡Tomen! ¡Ya mueran! ¡Ya! 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 ¡Ya gripazo! ¿Y qué hay por acá? ¡Quiero matarte! ¿Qué hay acá? ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué hay acá? ¡Ah! ¡No puedo! ¡Oh! 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 ¡Rompí el cartel! Puente de piedra Quiero romper este cartel No me gusta ¡Oh! ¿Qué? ¿Por qué estoy parpadeando? ¡Ah! Es muy grande No podía aguantar más ¡Oh! 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 Creo que la he liado ¡Oh! 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 Esto me hace rebotar Vamos a romper eso cuando el dinosaurio Lo bueno es que reaparece Nomón ahí está lo destruimos y brinca brinca mucho imagínate poder llegar así a donde está la coneja esa gigante no no caigas casi ahí está no, no le hemos liado ya está, listo puedes dormir me atrapó y hay muchos secretijillos por acá, que ya vi contra las rocas yo diría dinosaurio contra las rocas toma casi me caigo yumandi pero que oculta esta roca o que viva la mala puntería a ver esto me hace retroceder no me importa porque vamos a saltar mucho no, el dinosaurio salta entonces allá tenemos que ir pero ¿cómo? ah pues allá es donde habíamos intentado ir antes pero que no pudimos entonces seguimos nuestro camino por acá por donde rompimos con el dinosaurio ¡cuá! 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 ¡pim! ¡oy! ok me los voy a saltar ¡oy! casi me caigo ¡Oh! ¡Una Peach Gato! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Me dio una vida! ¿Qué es esto? Tendré que ir convertido... ¡Ay! ¡Uno se cayó! Y se marchó A su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió A las gaviotas Y pintó estrellas en el mar ¡Uah! ¡Uh! ¡No! Vamos, que creo que esto se desaparece Y así es como nos saltamos pelear contra todos esos ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Me asustaste! ¡Ah! 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 ¡ ¿Lo ven ustedes, chiquitines? Eso que como que brilla. ¡Vamos a... ¡No! ¡Uf! Lo hice a tiempo. ¡Eso! ¡Oh! ¡Parece todo un nivel del primer Super Mario! ¿Y una tubería? ¿Por qué hay una tubería ahí? ¡No! ¡Ey! ¡Nos volvimos planos! ¡Y medio cuadrados! ¡No! ¡No me digas! ¡No me digas que vamos a poder jugar en unos niveles con Mario plano como en los primeros Super Marios y... y en otras partes con Mario en 3D ¡Vamos a romper todos esos bloques! ¿Ves? ¡No puedo! Bueno ¿Qué pasa si hago esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Toma Goomba! ¡Bye, bye! ¡Ahí! ¡Fua! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡Toma! ¿Qué hay por acá? ¡Oh! ¡Oh, chiquitines! Miren, así se verían las lunas si hubieran existido en el primer Super Mario. Tras la catarata. ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! ¡Wahoo! ¡Uah! ¡Uy! ¿Qué pasará si me salgo de aquí? ¿Me convertiré? ¡Ah, sí! Se me convierte. ¿Si entro acá? ¡Uy! ¡No! No se puede. Seguro que las vistas desde lo alto del poste son espectaculares. Seguro que sí. Seguro que sí. ¡Oh! ¡Oh! Ya veo por qué me decían eso. Bueno, tengo todavía mi vida al cielo. ¡Uh! ¡Uh! A ver. ¡Uy! Allá atrás está. Ya la vi, ya la vi. ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No me pegues, hermano mío! ¿A que nunca habían visto esto? Un chum cadenas contra un chum cadenas. ¡Yeey! ¡Yeey! ¡Uy! ¡Pues! 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 Nos vamos ya. ¡Ah! ¡Pues! ¡No! ¡No! Entonces no me matan Sino que me sacan de la transformación Y tú Eres muy mal Ah bueno El otro también Uno empujó al otro Vamos Oh es uno dorado Y tiene tres energilunas En su collar ¿Cómo? Pretendes reparar una aeronave Que es prácticamente chatarra Ni hablar No pienso darles ninguna de mis queridas energilunas Para eso me quetrefes Lo único que planeo hacer con ustedes Es servirlos de merienda Para mi adorado Chop Cadenas Eso jamás Te derrotaremos Creo que ya sé cómo Que me convierte en ti Toma 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 ¡Fabuloso! Y te quedó la cara roja ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? Ah Ah Con que me lo lanzas tan salvajemente Pues le quito el sombrero Y ahora me transformo en tu perro Toma Así se hace Tómala ¿Por qué tan roja? ¿Te fuiste a la playa? ¿O qué? Ja, ja Perro malo Perro malo No, no, no Toma Cara de perro Ja, ja, ja Danos tus energilunas Oh Con una corona Tuviste una Multiluna Lo logramos Y ahora tenemos una multiluna Perfecto Contiene el equivalente al poder De tres energilunas Seguro que con esto Hacemos que la nave arranque ¡Woohoo! Vamos a ver si conseguimos que funcione ¡Lánzame al globo! Pero eso va a ser En el próximo capítulo ¡Woohoo! ¡Denle muchos likes a este video para que sigamos con la serie y derrotemos a ese malvado Bowser! ¡Pues bien, chiquitines! Si les ha gustado ¡Capi! ¡Darle un super, ultra, mega poderoso! ¡It's a mí, Mario! Y suscribirse al canal de Diki Duki ¡Danos tus multilunas! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Woohoo!